We are Paca y Loli y el de la pita un camionero, pero nosotras somos canarias del Atlántico. Nosotras no somos un cuadradito metido allí bajo del mapa de las Baleares. No, no, señores, somos y estamos en el Atlántico. Y toda esta gente que está aquí atrás, además de ser una colisniona, son canarios, canarios. Chicarreros, canariones, conejeros, majoreros. Y después tenemos gomeros, erreños, palmeros y graciosos, porque tenemos la graciosa. Pa' graciosa tú y yo, Loli. Porque nosotras creemos in the people, en la gente. En Manolo Vieira, en Pepe Benavente, en Vitolo, Pedrito, Valerón, Messi. Ay, no, muchacha, que Messi no es de aquí, cállate. Y también creemos las papas arrugadas. Y no te olvides del mojo, Loli, el mojo. Los vientos alistios que nos alistian el pelo, el almogrote, las rapaduras de la palma, el olor hasta litre. Sí, desde luego, y sobre todo la garbanzada, aunque a esta la tupe un poco, te meto un poquito de queso tierno y una naranja del país la afloja. Tú no digas esas cosas, Loli. Lo que pasa es que cada vez comemos más porquería y menos gofio. ¿Y por qué cada vez comemos menos gofio y comemos más porquería? Es una más que hamburguesa, papas fritas, que si qué vas, que si pizza, que si chino, que si chuchi. ¿Pero cómo vamos a comer pescado crudo, por el amor de Dios, que el pescado hay que hervirlo? Antes se comía más gofio y no estamos comiendo gofio. A mí me da hasta sentimiento de pensar. Es que es verdad, ¿por qué no comemos más gofio? ¿Por qué no comemos más nuestro gofio? Necesitamos reivindicar nuestros derechos como canarios a comer gofio. ¿Por qué somos canarios? We are the people from Canary Island and we eat gofio. Necesitamos gel. Él lo tenía, pero me he quedado la magia en casa. Uf, loli, ¿qué les ayuda en inglés, mujer? ¿Cuánto sabes de inglés, de verdad? Yo estoy bien en un colegio pago. Pues sí, queremos retener nuestro derecho a comer gofio y por eso vamos a pedir una ayuda a la comunidad internacional. A la comunidad de vecinos, a los barrios, a la comunidad internacional, por supuesto. Y si alguien se quedó fuera, Venezuela, la octava isla. Coman gofio, coño. Jártense a gofio y rinqueselo con tú, no que tú pemas. Jártense como cochina, pónganle gofio a todos los potajes, a la comida, a la garbanzada, a lo que les salga de donde les salga. Pónganle gofio a Starflans si hace falta. A todos, mi hijo. Porque es un derecho que tenemos los canarios. Vamos, vaca. El gofio es bueno para todos. Independen gofio. Independen gofio.